hola chicas le habla samara dios me les bendiga a todas quería enseñarles la completa que se hace así bien tenía un buen chef para ésta está en fin solamente hoy quedaban más que cuatro me llegaron los cupones en el día de ayer que yo no había comprado por ebay ya va que un buen chef de 10 qué esto en el cv es donde yo voy no lo voy a usted va éste están en liquidación a uno en ese y a 137 todo esto estaba en liquidación todo esto estaba en liquidación esto es el precio es 55 49 esto estaba en liquidación esto estaba en liquidación para esto vinieron cupones y esto estaba en liquidación y esto lo compré con el cupón de dos dólares de la tienda si bien esto estaba a 174 a 174 creo baja a 174 ok lo que hice fue usted sabe que en la oferta está compras tres y te devuelven cuatro pero a mí me lo tiró no sé si a usted le pueda pasar esto está más a dólar aunque el cupón dice 2.4 el cupón pasa de lo más bien a mí me vino de 75 centavos mira cómo hice mi compra a enfocarlo a ver si se enfoca bien no se ve no se ve bien pero ahí están los cupones de la state fee mírenlo ahí el dólar el dólar de cada uno de los cupones y le di abajo un título nuestra ciudad va no un rector igual de un extra que el mod de seis dólares best el total era el 38 centavos yo la quesda y yo le pagó yo le pagué con el chaco 116 154 con todo esto que está aquí yo para de 154 usando un 62 ahora le entra que al bot pero me devolvieron mis cuatro pesitos así es que yo quiero aprender a hacer las cosas en sí bien de también esta pasta puse esta pasta y puse esta pasta ahí y éstas estaban a 1.24 solamente quedaba una esta fue diferente esto yo lo compré con la otra tarjeta de ahí pago 1.24 porque con un chocolatito y el cupón era de dos dólares pago 1.24 por esto y unos tweets y a unos chocolates tweets este es mi compra dios me les bendiga saluditos a todas aquellas que coge las bolsitas que tiran en las casas déjame ver si puedo enfocar para él las bolsitas que las tengo aquí aquellas que mira aquí está la bolsita está la bolsita donde yo como cupones yo los con los periódicos que sobran en las bodegas pero también en estas bolsitas aquí viene el cupón el libro de piel y vino otro también él creo que no sé si es el marzo que vino aquellas que tiene esta bolsita aprovecharon porque tiene los cupones adentro yo me les bendiga saluditos a todas bye